¡Uff! La tristeza de una coca que no nace de un sentir Cuando la gente no canta y no nos deja cantar Me dan ganas de emprestarles un corazón destrozar Chacarera, chacarera, chacarera de mi flor Y mi bombo sumame yo recuerdo de Luis Milón Segunda, segunda, ahora para el vino Anducio Aibar Canta el agua, canta el río, el coyullo y el grespín Así cantaba un paisano con unos pocos de maíz Canta el agua en las acequias con su alegre burbujear Así canta la chinita pa' dejarse enamorar La última, la última, Pacu Pacu Cáceres Quien más cantan los amores canta siempre y sin cesar Y la pena y venir sola palmate de carnaval Chacarera, chacarera, chacarera de mi flor Y mi bombo sumame yo recuerdo de Luis Milón Chacarera, chacarera, chacarera de mi flor